En este webinar sobre la mujer en el sector IT abordaremos la importancia del papel de la mujer dentro de las empresas del sector TIC. Para ello contaremos con dos grandes profesionales que son Susana Morcuende e Irene Morgado. Ellas nos darán su opinión y también su punto de vista basado en su experiencia durante años en este sector. Trataremos también otros temas como son el techo de cristal, el síndrome del impostor o la conciliación familiar. ¡No te lo pierdas! ¡Gracias!